Primero decir que al departamento de prensa de Hable como habla Televisión Digital, desde aproximadamente las 4 de la tarde hemos estado recibiendo videos de lo que estaba sucediendo al interior de una de estas salas donde están los pacientes oncológicos. Los han tenido que sacar debido a que se inundó, y no de agua lluvia, sino que como ustedes ya lo han informado, ha sido con aguas negras o aguas grises. Y acá me acompaña uno de los representantes del sindicato de trabajadores de este hospital, Melvin Funes. Buenas noches, gracias por atendernos. Los familiares en reiteradas ocasiones nos han estado llamando, enviándonos videos, y no es para menos tener un paciente oncológico que está crítico de salud y que lo tengan que sacar a un pasillo, sobre todo ahora que hay lluvia, la situación es complicada. ¿Qué es lo que ocurrió al interior de este lugar? ¿Qué saben? Gusto saludar. Bueno, buenas noches a todo el auditorio de HCH y muchas gracias por la oportunidad de aclarar la situación. Bueno, sí es cierto, hoy se presentó el malestar este del cual surgió y no creíamos que iba a llegar hasta este extremo. Vale aclarar que no se inundó toda la sala, sino parte de los baños y un suceso ahí. Pero se pudo resolver y ya las autoridades están en acuerdo con todo esto y nosotros como sindicato ya hicimos el frente y ya nos pusimos en contacto con ellos y mañana vamos a comenzar a darle todo esto. Y debido a las lluvias también ha habido un pequeño percance, pero eso se está solucionando. Se ha ido cambiando de sala en sala a los techos, de espacio, porque como ustedes ven, el Hospital San Felipe es bastante grande y se han hecho todos los cambios. Y como les decía antes, estamos mejorando en eso y ya comenzamos mañana con esta obstrucción que hubo en los baños de la oncología. Ahora, Melvin, pero si únicamente fue la parte de los baños, ¿por qué tuvieron que llegar al grado de tener que sacar a los pacientes a pasillos? Donde obviamente las condiciones son inhumanas. De hecho, estamos viendo en pantalla videos. ¿Por qué si solo fue los baños tuvieron que sacarlos? Correcto. Lo que reiteramos en ciertas entrevistas es lo mismo. O sea, el gobierno debería darle prioridad a los hospitales, que es donde hay bastante necesidad, pues, ¿verdad? Y no se sacaron a los pasillos. O sea, sí tuvieron que pasar por los pasillos para pasarlos a otras salas. Los pacientes se trasladaron a la oftalmología de mujeres y otros a la cirugía oncológica. Tomando en cuenta que este es un hospital ya bastante viejo, ¿necesitan cambio de los tragantes, de la tubería? Sí, es necesario. Es necesario. Bueno, se ha trabajado en esto, pero como usted lo menciona aquí, que son tuberías bastante viejas. Que hay que buscar las fallas completamente y no es así por así. Pero como le decía antes, ya estamos en contacto con las autoridades y ellos están en acuerdo que mañana mismo comenzamos a trabajar con esto. Y debido al traslado de los pacientes de la sala es por el mal olor. Creo que, como usted mencionaba, la necesidad de los pacientes, la enfermedad, la patología que ellos pasan. Y con un olor de esto creo que no era nada cómodo. Entonces, lo más importante de hacer era trasladarlos a salas que estuvieran en mejores condiciones. ¿Un aproximado de cuántos son los pacientes que se vieron en esta situación y si actualmente ya están bien atendidos o en una sala adecuada? Era un aproximado de 10 pacientes. ¿Entre ellos menores de edad? No, no, no. Pacientes adultos. Por lo tanto, Melvin, el último llamado a las autoridades, porque acá es importante, el hospital San Felipe es uno de los más antiguos, atiende a muchas personas para brindarles asistencia médica. Entonces, el llamado a las autoridades. Creo que una institución muy grande, llena de bastante personal con calidad en especial. Y siempre lo he mencionado en las entrevistas que se refiere con esto, el personal estamos en completo acuerdo de trabajar de la mejor manera, pero siempre que el gobierno nos preste lo necesario y lo más completo y último para que un hospital siga trabajando de la mejor manera.